El próximo 29 de octubre de 2023 se realizan elecciones territoriales en Colombia. En el caso de Barranquilla, la gobernanza, la planeación, la movilidad y la competitividad son temas centrales en esta agenda electoral. Para el caso de Puerto Colombia, la economía, el turismo, la movilidad y el desarrollo urbano son los temas. Malambos se centran en el ordenamiento territorial, movilidad e instituciones, mientras Soledad en los asentamientos informales, movilidad y seguridad. Hoy concluimos con el recorrido por el área metropolitana de Barranquilla con Galapa. Galapa sistemáticamente está recibiendo una fuerte influencia de personas que van llegando por efectos de la migración, por efectos de pobreza, por efectos del vecindario. Es decir, en términos del vecindario me refiero a Venezuela como país que ha hecho migración. Y lo que no es que no es la expresión de venezolanos, sino que en colombo venezolanos muchos que han regresado y han hecho presión más los propios desplazamientos de nuestro país. Entonces eso ha generado una fuerte presión en el lugar porque también se lee como una ciudad que va teniendo el progreso. Y es una pequeña ciudad, pero va generando progreso. Entonces se vuelve un polo de atracción intermedio para las personas. Si uno ve que se va volviendo un polo de atracción, ¿por qué es un polo de atracción? Porque efectivamente ha ido siendo un nicho comercial y de emplazamiento de actividades logísticas, de transporte, de almacenamiento industrial. Y eso hace que se presenten como dos situaciones bien importantes que deben ser objeto de planeación y conciliación. en términos que por un lado hay un gran progreso, hay una gran pujanza industrial y comercial y por el otro lado hay una gran presión de situaciones de marginalidad y pobreza. Entonces eso es un reto para cualquier administración que debe afrontarlo y que debe buscar disminuir un poco las brechas para que haya un mejor relacionamiento. Y efectivamente esos mejores relacionamientos terminan hacia el progreso social. Y es un gana-gana, es decir, las empresas ganan, la comunidad gana, el servicio gana y pues eso implica también una visión urbana que permita conciliar como las dos cosas o las tres cosas, pues, o sea, el gobierno, la acción comercial y la acción social en esos términos. Un plan B para el éxito y un plan B para el éxito es que se vean con que logran la concertación, logran seguir siendo un punto atractor de inversión y eso cómo se debe seguir reinvirtiendo para que se mejore la estabilidad tanto social como de protección del ambiente porque se van perdiendo terrenos cada vez que en un territorio tan reducido como el del Atlántico se pierden terrenos productivos que en futuro pues dan una pérdida en seguridad y soberanía alimentaria, que es un tema que se debe ya incluir en las agendas de los gobiernos locales.